¿Qué onda, brother? ¿Cómo están aquí, Lord, comentando un gameplay de Assassin's Creed Valhalla? Continuamos donde dejamos el capítulo anterior. Hay que buscar la piedra de... Esta piedra que dicen que es muy misteriosa, que va a descubrir... ¿Sigue una descendiente de los dioses o no? No, la locura. Sigue a Fulker. ¿Vale? Librarlos del pecado. La iglesia romana se ha dejado embaucar por las mentiras de Saclas o Yaldabaoth, el demiurgo de muchos nubes, un dios menor. Saclas y su estirpe fueron sabios en su época, pero se olvidaron del dios verdadero, el que se engendra a sí mismo, el señor del tesoro de la luz. Por eso hizo inmenes... Aquí me salió otra misión, ¿eh? Gracias. Vale. No sé por qué me salió otra misión secundaria, pero bueno, vamos. Vale, seguimos. No sé por qué me salió a Edwin con el descanso. Lo que ella llama hereditura es, de hecho, la verdadera naturaleza del universo. ¿Qué es lo que se llama Edwin? ¿Y aún no has visto cómo terminó? ¿Qué es lo que se llama Edwin? ¿Quién nos vigila? ¿Tengan mucho cuidado? Los aldeanos no se alegrían de vernos. Son los ojos y los oídos de Edwin. Vale. Nos van a ir cuidando los parguelinis. Y vean los gráficos flipas. Sí, uy, qué pejado con los gráficos, ¿no? Vale, vamos a... A buscar la piedra esta que es maravillosa, que da poderes y quien sabe qué. Vamos a hacer una pieza fundamental para ganar. Torre de Edwin. ¡Hob! El pasado romano de Inglaterra. Mi acólico encontró las ruidas. Se refugió en ellas cuando el obispo lo anatemizó por enseñar las verdades que me encarcelaron. ¿Era un sacerdote? Lo era. Y lo es. Los obispos ingleses son demasiado cobardes y están demasiado alienados como para entender su saber secreto. Vale, subimos, ¿no? Atrás de... Badino, ¿cómo se llama? Vale, anda a la llave de Fulk. A ver, ¿sabes qué cosigirías, no? Leer, aviso de descomunicación. O descomunión, no sé qué decir. Vale. Equipo muerto. Dios mío. ¿Es este? Tu acólito, Paul. Querido amigo. Está muerto. ¿Se tiene la piedra por ahí? Ahora eres uno con el dios verdadero. En el tesoro de la luz. Ok. Tu amigo ha pagado cara su lealtad. Supongo que estaría protegiendo la piedra. Los hombres de Edwin mataron al hermano Paul y se llevaron mi piedra. Tú, siempre poniendo en duda mis órdenes, nos retrasaste y me has hecho perder la oportunidad. Paciencia, hermano. Encontraremos la piedra, esté donde esté. Equivocada o no, tendrás la respuesta que buscas. La respuesta ya la conozco, Eivor. La he visto en sueños. Sé perfectamente. Callaos, los dos. ¿Oís eso? Soldados. Edwin está aquí. Bueno, 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 bueno. Que Edwin nos siguió. Oh, es que le avisaron, ¿no? Cuando nos dijeron que los aldeanos eran las voces de Edwin. Estoy poniendo atención. Qué oble. Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Te suena? Sí, un oropel blasfemo de este hereje. Es por eso, por lo que venís. Queremos negociar la piedra a cambio de la paz. ¿Qué haces? Y la promesa a Gidrich. Danosla y nos iremos para no volver. Para eso, debéis traerme la cabeza de Gidrich. La piedra ya es casi nuestra. Lo prometiste, hermano. Hermano. ¿Tenemos trato? Bueno, bueno. Te digo, le está volviendo loco, ¿eh? Aceptamos. Hecho. No. ¡Claro que no! ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Matadlos! ¡Yo quiero muertos! ¡Eivor! ¡Tú estás loco! ¡Eivor! ¡Tú estás loco! Tío, ¿cómo vas a...? Haces una promesa y... Hablaremos de esto, ¿eh? ¡No lo voy a olvidar! ¡Aparte! ¡Eres como una mula coja! ¡Ay! ¡Casa! ¡Me he aventado! ¡Casa, Pargelini! Bueno, bueno, bueno ¿Y ese tipo qué piensas? En tu casa, chaval ¿Qué pasa, Pargelini? A tomar por saco Toque Ahí está Como que yo no hice nada, la historia era así Vale No voy a traicionar a Gidrich No te corresponde decidir eso Mis promesas son mías y son inquebrantables Tu deber es para con tu Jarl Jarl Sigurd Tu hermano y superior Esa es tu opinión, Basim Seguro que hay más oportunidades Podemos mantener las promesas y buscar la piedra juntos Edwin Igual que lo sabía mi padre Bueno, 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 bueno Sigurd Vale Vale, pues aquí nos distanciamos un poquito ya, ¿no? Esta disputa con tu hermano es digna de presenciar ¿Siempre has sido tan acalorado? Toda mi vida habíamos sido uno Como si fuéramos de la misma sangre Yo conocía su mente Y él la mía Hasta hoy El tiempo nos vuelve idiotas Hoy has luchado bien, Fulke ¿Combatirás ahora a mi lado? ¿Para arrebatarle la comarca a Edwin? Desde luego Vale Así he vuelto obsesionado con la piedra ¿Sabes de dónde obtienes sus raciones y provisiones? Al este de Oxford Al sur de Lig Hay un lugar llamado Eton Donde los mercaderes venden sus productos a los soldados Nos reuniremos allí Hasta pronto Nada Sigurd se estaba poniendo muy tontito, ¿eh? Vale No hay que decir que seamos Vamos a lutear a todos los que matamos Y sigo luteando, ¿eh? Estoy muy acostumbrado al fornito Vale No sé No veo más Emboscada brutal Nueva misión Vamos a movernos, ¿no? Para no perder tiempo Un tesoro lejos No, vamos Ahí ya está Conejillos aquí A ver, vamos a ver si tenemos Viaje directo cerca Digo, es que estoy caminando demasiado Vale Vale Salcar un punto Nada, caballini Pues Llevadme Bueno, 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 bueno ¿Estás tonto? Vale, vámonos Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando como si hubiera mañana ¿Me quedó bajada? Nice, nice, nice Hay un mapa a 300 metros Pero, pues, no es el punto que vamos No, no hay que ir directamente Y nada, ¿no? Pues sí, se está poniendo medio Lo que la profecía se está cumpliendo Que vamos a matar así Voltados de nada Un grito por aquí Ya lo dirigiremos después Al que hay ganado Qué guapo Qué guapo Ganadería, agricultura Todo lo que mezclan aquí Vamos, guapo Bueno, bueno, bueno Vale No voy a parar Porque no quiero pelear ahorita con los lobos Aves y todo Creo que también puedes matar a las aves Casi no he pescado también nada ¿Qué pasa, Lobini? Vamos a matar a Kose ¿Me viene siguiendo el Pagolini? Vale Tenemos Turbo ¿En serio viene atrás de mí? Vamos a ver Vamos a ver ¿Estás tonto? Lucas No me estoy siguiendo Vale Mira que tenemos mineral Vamos Y vamos todo Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y ya estaría Vale, caballini Daugard Vamos Vamos a ver ¿Que llega el punto? No sé, sí, sí Me mando vuelta a la izquierda Y ya estaría Vale Vamos Vamos Vale Vale Bueno Tiene motografía ¿Qué es este escándalo? Esta mujer quiere robarme Este mercader va a llevar unas provisiones al castillo Aceite, flechas, escudos, raciones Quiero comprárselas, pero él se niega Yo jamás vendo sin saber si me pagarán Edwin es una clienta valiosa Te ofreceré otro trato Vale Pues nada, no le pagamos Aquí tienes unas cuantas monedas Jesús Eres mejor cliente que la insoportable de tu compañera Vale, toma por saco ya Desde aquí Dijo que había soldados de camino Si lo sorprendemos con ese aceite Edwin tendrá menos refuerzos Tengo visiones de hombres en llamas Oigo alaridos de soldados Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno Arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados Muy bien, me parece guay Vale Nueva misión Prepara la emboscada de los huertos Entonces pon jargas de aceite en el camino principal y prepara la trampa ¿Cuál es el camino principal? Vamos a ver Estamos tontos Ahorita el control de Edwin y Osford Se habilita La primera Es la primera Que dice ¡Vamos! Me imagino que voy a poner unas, no sé, para seguir el camino ¡Prepárate! ¡Los soldados están cerca! ¡Esa rama es un buen lugar desde el que asestar el primer golpe! Vale Vamos a prender el juego Bueno, 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 vamos a cerrar el contito ¡Tu casa, Parguelini! ¡Tu casa, Parguelini! ¡Tu casa, Parguelini! ¡Reventado! Aquí vamos, a Zupino Esto es lo que estoy haciendo Me he aventado, toma por saco Vale ¿Tocaste, chaval? Toma por saco Me he aventado No te pongas muy tontito Reventadísimo, martiazo Bueno, 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 ese de la dancita ¿Cómo te pones, rebelde? Toma por saco, Parguelini Vale Vamos a lutearlos Me imagino que hay que reventar todo aquí, ¿no? Pues nada Vale, dime que explota Vamos Vamos Quema todo aquí, ¿no? Déjame llevar las flechas Aquí vamos a hacer una buena acción Y ya estarían aquí Vamos a lo que adentro Necesitamos otra carta Acciónes, pim, pam ¿Hay más flechas? O bueno, se acaba de todas Vale Ya estaría Quemamos todo, gente Bueno, 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 bueno Nos acabamos de quemar Sigue a Fulk Vale Chavales, vámonos Habla con Fulken Ese era el último Edwin jamás recibirá la ayuda que está esperando ¿Algún problema? No Más bien al contrario En San Albano Tu hermano dijo ser pariente de los dioses ¿Es cierto? Desciende De los vástagos de los arcontes Los Isu No pretendo ofenderte, Fulke Pero apenas la mitad de lo que dices tiene sentido Perdona Suelo sobreestimar a mis interlocutores Hombres que temen la condenación Cuando la ignorancia es el peor de los males ¿Qué ignorancia? ¡Qué frase más perfecta! Te lo preguntaré directamente ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? ¿Cómo va a ser eso posible? Ni tú misma creerías algo así ¿Verdad? No insinúo que sea la luz Que todo lo gobierna Pero Sí un dios menor Imperfecto Y dado a la tentación Bueno Si, Durd, es tan solo un hombre Hijo de un rey El Matalos podría ser Por muy altivo que sea No es un dios Y no es posible Que su linaje Fuera engendrado Por un dios En una era remota No tenemos tiempo Para esas fantasías Fulke Es hora de que me... Vale, vámonos Debo ver como van Los preparativos Del asalto Buena suerte Eivor Aquí estaré Razando por las almas De los muertos Antes de ir contigo Vale, emboscado brutal Completada gente Vamos a jugarnos 22 minutos Vale Ya estaría chaval Dos puntos de habilidad más Vale, vamos a activar Ya subimos las habilidades Pero que ya Ya tenemos bastantes Nos vamos Y por el lado De aquí abajo Quiero desbloquear más Probabilidad de crítico a distancia Este lo quiero poner Pero tenemos primero Hacienda del Lobo Para quitar distancia Vale Y aquí se desbloquea Esta habilidad Es una de las que quiero Agaya Recupera la porción Vale, ya está Curación de... Cuando el estado de salud Durante un conflicto Está constituido Desbloqueamos Despacio Lo que permitirá curar Tu... Ya estaría Está guay Daño de aptitudes Sigilo más Arco Desbloqueamos otro Vamos a ir para abajo Para desbloquear También Escudo Resistencia a distancia Nice Y... Más 2 o 3 daño a distancia 2.3 daño a distancia Ya estaría 118 Vale, nos movemos 500 metros No está tan lejos Vamos a sacar al caballini A ver Draugr Bien, 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 bien Vámonos Y vamos al punto, ¿no? 500 metros No está tan lejos Está Está algo cerca Bueno, tenemos demasiados Marcadores Vamos a eliminarlos Porque Me molestan Para avanzar Pienso que hay muchos puntos Vale, ya estaría Este es el objetivo de la misión Vale, qué belleza Cómo se ve de guay Aquí, en esta parte Aquí, cómo se ven Las hojas Las flores Las primaveras Y todo aquí El pastizal Se ve guapísimo Vale, vamos a sacar al punto Estamos ya muy cerquitos Se cansó el caballini Despacio Despacio No tenés Y vale Pues seguimos No, Sigurd Ya se volvió medio Pienso que es Dios O sea Pienso que con la piedra Pues va a hacerse Una bestia parda Vale Vamos Santuario abandonado De Camulus Con quién hay que hablar Tenemos un tesoro aquí abajo Ojo Ojo que podemos entrar por aquí Vale Tu casa Tu casa Y aquí tenemos dos cosillas La nota Ritual de Camulus Y aquí tenemos un tesoro ¿Cómo se revelan las cobras aquí, gente? Y abrimos el cofre Me encuentro una llave Para abrir Vale, la estoy viendo La llave está afuera Segundo y vuelta a la derecha Vamos a hacer esto Porque luego no tengo tiempo de De hacerlo Pasa, chaval La llave Esto por aquí Esto por aquí Vale Segundo vuelta Aquí a la izquierda Vale Para entrar hay que reventar arriba Vamos a ver Vamos a ver si tenemos cerca Un explosivo Aquí está Vale, nice Vamos a aceite Lo agarramos Nos agarramos un poquito Y reventamos aquí Vale Entramos a saco Tiramos Coge la llave Ya estaría Tesoro Pim pam Vamos aquí No hay otra cosita Más plata Y subimos Vale Ya estaría Salimos Vamos a ver Ahí está Salimos Bien Y pues Vale Nice Quítate Parguelini Y volvemos A donde tenemos el tesoro No, ahorita hablamos contigo Espérate tantito Déjame agarrar un tesoro Según entrábamos Vuelta a la izquierda Sí Ya tenemos la carta Aquí tenemos el cofre Nada No, esto no hay que ver Para que haga el cofre Bueno Vamos a ver Esa no era Ojo Salimos Vamos a ir por aquí Tenemos otro tesoro Vale Que es por allá Vale Nada Vamos a hablar con este tipo Luego veremos lo demás La que arriba ¿No? Subimos Vale Un mapa Vale Hablamos con Gidrish Por favor Ya le has asestado Un duro golpe A Edwin Desde luego Pronto sentirá Las consecuencias Excelente Mis hombres Quieren asaltar La fortaleza Pero sería Una insensatez Atacar ahora ¿Y eso por qué? Porque Edwin Cuenta con demasiadas Trampas y defensas Nos desmembraría Con sus Espingardas Y después Mientras nos desangramos Nos abrasaría Con aceite Te hirviendo Prepara a tus hombres Yo entraré por mi cuenta Y veré que puedo hacer Con esas defensas Por mis codos Y tobillos Eres duro de pelar Vale Ya está Sabotea Vamos a sabotear eso Pero antes Ya estoy aquí Que leches Perdón ahí Vale Vamos a subir gente Para podernos entrar Al cofre ¿Dónde hay otra llave? Está extraño Vale Ahí nos saltamos Y nos bajamos aquí ¿No? En el largo Vale Bien 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 Saqueamos Vamos Las flechas Bien Parece que se puede Sabotear esto Saquear Perdón Nada Bajamos Ve Tú vas a ver Un de ahí Otra llave Lo que vamos a hacer Vale 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 Vamos a sabotear Ay Bueno 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Puntos de sabotaje Bueno Tenemos una Ardua misión aquí Espingardas Y calderos De aceite Saboteados Saboteados O destruidos Aquí Vamos a tener que poner La capucha Tío Vamos a ver Debilita El control De Edwin En Oxford Vamos a ver Me salió otra misión Aquí Tengo idea Vale Vamos a avanzar Me tengo que infiltrar en el castillo Aquí no puedo hacer mucho El torreón parece inexpugnable Va a ser el último refugio de Edwin Bueno Yo tengo que meterme Voy a subir Tío Y este me lo voy a cargar Bien He entrado Vale Hay diez lugares Para destruir Estoy viendo Uno Dos No quiero ver nada Yo no por uno Empecélo sigilosamente Ya destruí uno Alto ahí ¡Alto! Vale Vamos a ver Vamos a ver Sigilosamente Vale Vale Otro punto aquí, lo estamos haciendo muy bien Bien, bien, bien ¿Qué pasa chaval? ¿Vienen flechas? No Aquí tenemos otro punto La vuelta No puedo creer que los de... A ver, aquí tenemos flechas, aquí tenemos flechas Yo no puedo creer que no se den cuenta de todo el desarrollo que estoy haciendo, eh Llevamos un 65% más o menos Vamos por toda la derecha ahora Va, una vuelta por la derecha Tenemos dos puntos A ver, esta era un buen Casa, tu casa ha reventado los dos Vale, reventados Otra carta Vale, aquí tenemos dos calderos Vamos a asignar Tu casa, Paraglini Tengo que subir ahí arriba Por donde subimos chaval Por fuera, ¿no? Por fuera, ¿no? Uno y otro ¿Me puedo matar de aquí? Callate ¿Verdad? Puedo sabotear los calderos ¿Sabotear? Todavía quedan cosas por hacer Pero esto bastará para iniciar el asalto Ahora Gidrich debe liderar a sus hombres Vale, subimos y nos vamos a mandar por arriba Bueno, nos paramos Tenemos un tesoro por aquí, gente Nada, salimos y ya estaría Nos llevamos a reventar, no sé cuánto reventamos ya, tío Vale, nos movemos Con Gidrich Caballini, venid por mí Que ya me cansé Bienvenida por mí, chaval Vámonos Vamos con Gidrich Y ya estarían, ahora sí Vamos a reventar el castillo Y simplemente... Con esto vamos a ganar una alianza, ¿no? Tomás por saco, nos llevamos un sobrito ahí, eh Con mi intención Reventarle, pero ya estamos cerquita Estamos llegando al acampamento Optimótico Tantorio abandonado Vale... Al cer libero Yo digo que esperemos Hay demasiado en juego Soy el worst." "...y digo que luchemos..." Tu nombre sigue... Pero no lanzaré un ataque Vale, llegamos Ya está Ya está ¿Has clavado ya postes de avellano Y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Gidrich Ve pues Tu amo te espera ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eivor Son visiones Profetías de los dioses Visiones Hoy le dedicaré un sacrificio a Tyr Señor de la justicia Heraldo de la perfecta victoria Sigurd, que profecías Estamos listos para atacar el castillo, Eivor Todo augura una buena batalla Estamos listos Estamos a punto Da la orden Bien, debemos apresurarnos Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino Terminemos antes de que esa morcilla o cicuda tenga la opción de armas Vale, vamos a reventarles antes de que lleguen y nos Nos hagan sandwich, ¿no? Prácticamente Y esto es la piedra de Saga Oh, que son nuestros hombres, ¿no? Vamos a pelear con ellos Vale Otra cosa es que le quité el escudo para que no se mire y creo que se ve más guay así, ¿no? Nuestro personaje, no estoy seguro Pero creo que sí Castillo de Kimble Pues ya lo hemos derritado bastante De 10 guay, vale Muy bien pelear así Los shillterns Vale Dispara los eslabones para bajar el puente del negadizo ¿Ya estamos peleando? ¿Pasa? Toma Hayas Pasa Pergelini Pítate Toma por Saga Vale Vamos entonces por dentro nosotros Tío Tío, bájate ya O más por Saga ¿Qué pasa, Pergelini? Y darían unos 10 hombres para poder derrotarme a mí Bueno, unos mil Bueno, Pergelini Está poniendo rebelde Bueno, tío No sé cuántos eran, 20 o 30 Esto será rápido Por casa ¿Me curamos? Oye, me han bajado vida, eh Por casa Dispara los eslabones para bajar el puente del negadizo Vamos a ver Vamos a ver Tío, ¿Cuál es el eslabones? Me cago en todo Me están reventando, eh Vamos 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 Vale Quítate Pítate Margrini Vale, se me fue Se me fue, se me fue Vamos Por Odin Vale, vamos a entrar, chavales A por todo Ahora Abre la verga ¿Qué pasa? Abre la verga 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 Bueno, subimos Estoy enojando bastante bien ahorita Porque nos estaban tirando todas las flechas nosotros Vale Hay que bajar Vamos la vuelta aquí He venido Y se había reventado todo Se ha atacado con la espalda Abre la verga Tío, no hay que subir la espalda ni eh Vale Tío, ¿Están tontos? Aventado Aventado Vamos por saco Ahí está Vamos a ver que hay un parguelín aquí En su casa Aventado Abrimos En su casa ¿Qué pasa? ¿Me quieres enfrentar? Tío, le va bajo media vida No me lo estoy creyendo Toma por saco Parguelini Vale No, misión Derrota Edwin No, le voy a aventar ¿Estás a...? Oh, ¿te vienes a pelear conmigo Parguelini? Tío Vamos a ver O sea, no sé ¿Cuántos me están atacando? Es que Bueno, bueno, bueno Ojo Ojo No hay que necesito matar esto Porque esto va a estar Me defiendo aquí Todo el tiempo Vale Vamos a sacar todo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sí Vale Vamos a reventar A la flecha Este tipo ¿Estás gordo? Tío, me cago en todo Es bueno Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno Pero es más porque me están haciendo el lío toda la bola Cállate, parguelini Cállate, parguelini Vamos a ver ¿Estás, chaval? Reventadísimo Edwin ¿Cómo? Te voy a poner envenenado Toma por saco Estás muertísimo, chaval Tu casa Toma por saco Vale, gente Hemos ganado Castillo Conquistado Toma por saco Castillo de Kimble De nosotros Vámonos Qué guapa de imagen Esa la voy a hacer para Para la Para la miniatura Que queda bueno Vale, se escucha un sonido muy fuerte De hondo Es el ordenador Que ya me voy a comprar otro Porque este hace mucho río No sé por qué Y se graba el audio automáticamente Porque como el sonido va interno Pues también lo captura Ojalá y no causen demasiada molestia Pero bueno Vamos a ver a Sigurd ¿Es así, Sigurd? Has derrotado a la señorita Haz lo que debas Zen de Stiercolshire Como mujer fiel a su condado Y su pueblo Sé que tengo el favor de Dios Eivor te ha vencido Que decida él tu porvenir Vale Exiliémosla Que se quede con Edith Curadle las heridas Vestidla con aracos Llevadla a un brezal Y desterradla Quedas exiliada De mercia Sin familia Sin poder Sin amigos Que acudan a consolarte Caminaré Hasta que me sangren Los pies Mientras sueño Con rajarte Tus pulmones Putrefactos Cállate Dije que te exiliamos A Hedri ya Le hemos reventado Vale Misión completada ¿No? No He cumplido mi promesa Y confío en que tú harás lo mismo Nuestros pueblos son ahora aliados Si Nos has ayudado Eivor Te lo agradezco Y siempre que nos necesites Haré cuanto pueda De acuerdo Cuento contigo Yo no me entretendría en saquear El rey Alfred está en camino Y no viene solo Vale Vamos a ver Pues simplemente hay una túnica ¿No? Vamos a ver Vamos al mapa Vamos por la madura No más Vale Regrúpate Consigo El bacín Y full No es que también Ocupo una llave Ah no Vámonos Ojo Se ha obtenido Se ve guay este spud No sé de qué será Pero se ve guay Ah Ah Está en arriba ¿Por dónde llegas? No sé de dónde llegas ¿Por dónde llegas? Vale Subimos Vimos fuerte Saqueamos ¿Qué ha pasado? ¿Si me matografía o qué? No sé Según yo estaba saqueando Y Ah vale ¿Ves? Me matografía Las marcas de los antiguos Los Isu Dioses engendrados por dioses Esto Lo he visto en algún lugar Conozco estas palabras ¿Eh? Mmm Vale Misión de Odín Si alguien se halla en un umbral Debe observar con atención Cuanto lo rodea Pues quién sabe Qué enemigos Le aguardarán Atravesarlo Mmm Vale 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 Vamos a ver Que te Se viene La traición ¿No? Ya va sin Ya no me está cayendo muy bien ¿Por qué se está riendo? Bueno, bueno, bueno Te dice la piedra, Sigurd ¿Te está hablando? Sí Pero las palabras Son Borrosas Y sin embargo Comprendo su significado Y el fresno Veo el gran árbol De la vida Sus ramas Se alzan Hasta el cielo ¿Qué vas a morir? Yo me imagino que va a morir ¿No? Va a tener que enfrentarse A Avor Y vamos a pulsar Bueno, bueno Seíder oscuro No lo escuches No Esto es real Esto lo es todo ¡A las murallas! ¡Vamos! Viene Alfred El rey Alfred de Wessex Se dirige hacia aquí Con sus soldados ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados No tenemos ninguna oportunidad En ese caso Debemos parlamentar con él Seré yo quien hable Y el rey de Wessex Escuchará Vale Y si no Pues me lo voy a cargar yo a todos ¿No? Directamente estás contando Parguilinis vienen con Con el rey no De Wessex No nos han metido Ni una sola vez Bueno, 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 bueno Que no gozáis De excesivo afecto Aquí en Mercia No Pero estoy cerca de Wessex Donde escucho alabanzas Noche y día Volved pues Con vuestros súbditos Y que los daneses Se ocupen de Mercia Cuando haya dejado De oír vuestros cantos de guerra Un intercambio, Lord Yo creo que las puedo decir Por favor Sin secretos Acabemos con esto, mi señor Un intercambio Mi mejor guerrero Por el vuestro Después volveréis a Mercia ¿Qué estás contando? Y nosotros al norte de Luz Un justo acuerdo ¡Wolfridge! Zen guerrero Irás con Gidrich, hermano ¿Y por vuestra parte? Sigurd Quiero ofrecerme Gracias, Pasín Rey Alfred Espera ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor Para arrebatar a Edwin Lo que es mío Por derecho Vale Sigurd Es a quien necesitáis Vale más que veinte hombres Es el hijo de un rey Víbora infame Y un gran hereje Además, mi señor Afirma ser un dios viviente Te mataremos ustedes ¡Basta! Vale Yo mismo me ofrezco a vos Rey Alfred No es mi sino morir Por vuestra mano Hermano Ten fe Dios nuestro señor Vela por todos Vale Interesante Es muy peligroso, mi señor Yo lo retendré Haz lo que debas Pero Tratadle bien Como que está lloviendo ¿No afuera? ¿O con oigo unos oídos de agua? Se me hace que sí Esta tipa está muy alta Está más alta que sí Por los dioses Basin ¿Qué ha pasado? Seré su sombra No se me escaparán Vale Pues nada Que guapísimo juego Que este equipo Aquí lo vamos a dejar A ver Vale Castillo de Kimblos Los Siltres Nos dan un plata Tin, tin, tin Nueva misión A ver Castillo de Kimblen Misión completada La piedra de la saga Vale Ya vimos la piedra Gente Nueva misión Imagino Nosotros vimos la habilidad Vale Nice Hoy nos dieron bastantísimos puntos de experiencia Otra habilidad Historia completada La piedra de paladín Pero pues no tenemos a Lenzy Pero aquí nos dicen que hagamos algo Vale Vamos a saquear lo que podamos No hay nada de nada Debo tener A ver si esto ya lo hice Pero bueno He mermado las defensas De ahí He mermado las defensas De ahí Antes de la batalla Le asestaré un último golpe Tendiendo una emboscada A sus soldados Vale Necesito completada Toda ayuda ¿O sea que no habíamos terminado Eso de toda ayuda? Bueno, bueno, bueno Sin cumplir la experiencia Ya está Dos puntos de habilidad más Vale Vale, gente Pues aquí hubiéramos acabado Ya el Ya después Haremos nuestras riquezas Vamos con Granby A informarle Que ha pasado Porque no me he quedado Nada contento Ojo Diseño de conceptual del día Nice Y con esto Vamos a mejorar Nuestro asentamiento Informamos a Granby Y mejoramos nuestro asentamiento Un poquito Lo que nos hayan dado Porque según nos iban a dar Suministro Y Pues aquí lo vamos a dejar Dos, tres minutos más De chance nomás De que acabe Digo, de que llegue ahí Y pues nada Que guapísimo Están los lazos Se inscribí al cala ¿Eh? Vamos, parecido Dean Este Se llevaron a Sigurd Bueno, bueno Ahorita va a llegar el parguelín Ya me lo estoy viendo Que nos van a venir Echar la culpa A nosotros Tú eres Por tu culpa Para un chaval Nada Muy guapo todo Y nada Terminando este capítulo Pues obviamente Les digo que ya Cuando se haya subido Uno Ya está subido El otro No sé cuánto vayan A tuyo Imagino que van a ser Entre 20 25 episodios Vamos en el 15, 16 No sé Guapísimo Igual van a ser más Porque también les digo Que voy a subir historias De Pero esto voy a subir Un video aparte De unos 15 minutos 15 minutos Matando a los Fanáticos Mataré a los 1 o 2 En un video No voy a decir Donde están Porque imagínate Son como 15 o 20 Entonces Es más guay Buscarlo Por un nuevo Vale Pero esto lo encuentro Por todo el mapa Oh no les había dicho Compré una nueva Montura de Dracar Y ya lo tengo De modo Haré un video aparte Tengo todos Los diseños De De Unicornio Y todo eso Claro Informa el Ranby Vamos con Ranby gente Es que me gustó también Tengo obviamente El de Draugr Del Inframundo Que era el de Inframundo También lo tengo Y tengo el de El del unicornio Diseño de unicornio Y todo eso Está guay Está curioso Está para cogerse Hola pequeña Vale entramos Informamos a Ranby Y a ver que nos dice Porque Ha estado complicado ¿Qué pasa Ranby? ¿Cómo estás? Hemos terminado en Oxfordshire Pero No sin pagar un precio muy alto Eso era lo que me temía Cuando recibí esta carta De un tal Fulke Dirigida a ti ¿De Fulke? Dioses Maldita bruja Está ahí En la mesa Vale Carta de Fulke Al Matalobos Que el que se engendra A sí mismo Te bendiga Y por Te escribí Te escribo tan solo Para serenar tu mente Informarte De que Sigurd Está en buenas manos Y gozas de excelente compañía Lo trataré con todo El cuidado que merece La orden a la que pertenezco Sobra darle un buen uso Es en muchos sentidos La cúspide A la que aspiramos Un dios que usa Atavio de la carne Del hombre Solamente espero Que alcance a saberlo Y comprenderlo también Como yo antes de que El instrumento acabe con él Y comprenderlo también Como yo antes de que El instrumento acabe con él Fulke El instrumento Vale Es de la orden La orden de los antiguos Esa a la que pertenecía A Kiotbe La orden que Vasim y He Han jurado destruir Eibor ¿Qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd Como rehén El rey Alfred Lo ha capturado Y se lo ha entregado A una tal Fulke Una mujer peligrosa ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré Las majaderías De Fulke Pero Sigurd Trabajó para forjar Una alianza Con un zen Llamado Gidrich Gidrich es un hombre Honesto Y acudirá Cuando lo llame Hasta entonces Vasim buscará a Fulke Atenta Recibirás un mensaje suyo Vale Tenemos alianza con Gidrich Se fueron los tipos de Vale Carta de Fulke Pista sobre la orden Materias primas más 100 Vale Nice No lo había visto La habitación de Sigurd Comisión Tareal de Handby Nota grabada Hablamos con ella ¿No? Vale Por aquí lo vamos a dejar Gente Vale Entonces la misión Todavía la podemos hacer Debo marcharme Vale Vale Gente Pues nada Aquí lo vamos a dejar Vamos a checar El mapa de misiones Que tenemos Por hacer Ya Ahí un storm Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya veremos Que seguimos Like Comenta Comparte Suscribete al canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Ya Continuamos desde aquí Si empieza otra misión Pues empezará a grabar también Obviamente Y pues nada No tenemos cartas De nada Y pues nada Vamos a mejorar el agendamiento Así que nada Like, comenta Comparte el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Y en lo que se sube este Ya estará O sea en lo que está este video Según lo terminas de ver Ya estarás Ya podrás ver el otro